amigos bitcoin pasó los 16 mil dólares en este momento estamos en 16 mil 351 dólares nuevo máximo anual para bitcoin este 2020 este mes de noviembre ha sido bastante bueno el mes de octubre también de hecho este año ha sido excelente año para bitcoin si contamos desde enero de 2020 hemos subido alrededor de 125 por ciento si contamos desde el piso amigos desde marzo hemos subido aproximadamente 300 por ciento entonces excelente activo que ha estado dando mucho rendimiento y ha sido protección contra la caída de muchos otros entonces esto está llamando la atención de inversionistas que creo que están causando esta subida definitivamente estamos en una zona donde puede haber una corrección aunque cuando hay una corrección eso no significa que se acabe el mercado alcista de hecho ya les he mostrado cuántas correcciones de alrededor de 30 por ciento que tuvimos en 2017 entonces nada que preocuparse todo pinta excelente de hecho nos falta muy poco para que lleguemos a los 20 mil dólares máximo histórico de bitcoin aproximadamente necesitamos una subida de 23 por ciento para bitcoin para que lleguemos a 20 mil dólares estamos a la vuelta de la esquina el mes de octubre subimos básicamente alrededor de 28 por ciento si no mal recuerdo ojo ahí porque en estos niveles ya no hay mucha resistencia pero les quería yo responder una pregunta que me han hecho bastante gente y bastante gente no le entra hasta que ve que ya está subiendo tanto y me pregunta si es buen momento para entrarle si es demasiado tarde y bueno para responderles si es demasiado tarde les voy a presentar algunas cosas que yo veo y es mi perspectiva primero que nada es demasiado tarde desde mi punto de vista no no es demasiado tarde esa es la respuesta corta pero depende de cuánto sea tu tiempo en el que quieres invertir si puede ser tarde si quieres solamente hacer dinero en 24 horas 7 días un mes etcétera si quieres tú invertir a largo plazo definitivamente estamos temprano igualmente creo que estamos temprano en este ciclo alcista de bitcoin creo que estamos en esta fase donde empezamos a ver los inversionistas institucionales hablar de bitcoin ya hemos visto por ejemplo a michael sailor y su compañía de microstrategy que en total invirtieron alrededor de 700 millones de dólares en bitcoin pero también han entrado otros inversionistas muy famosos como este que se llama bill miller y bueno ya no están entrando inversionistas que están encapuchados personas de la deep web no son esas personas las que están invirtiendo en bitcoin ahora prácticamente sino que son personas de saco y corbata inversionistas muy famosos como leen aquí en este artículo de forbes la leyenda de wall street bill miller recomienda fuertemente la inversión en bitcoin sin importar la subida que ha tenido últimamente cree que la apuesta es bastante buena ha sido prácticamente el mejor activo de este año 2020 de los últimos cinco años y de los últimos diez años esta persona cree que en el futuro cada banco cada banco de inversión cada persona con un alto valor amigos va a tener que tener exposición a bitcoin así como es el oro prácticamente yo creo que ahora cada vez es más riesgoso no tener bitcoin que si tener bitcoin ya les he repetido yo múltiples veces que mientras que haya impresión infinita de fiat no tiene límite a cuánto puede subir bitcoin y básicamente la fórmula es muy sencilla como dice bill miller y es oferta y demanda para bitcoin y así es como se rigen muchas otras monedas todas prácticamente y todos los activos en este mundo amigos oferta y demanda la oferta de bitcoin cada vez se está reduciendo la inflación se está reduciendo con los halvings y la demanda sigue creciendo y cada vez se sigue acelerando entonces esto está causando una alza de precio menos oferta más demanda es igual a una alza de precios entonces es muy simple la cosa pero como pueden ver ya están entrando inversionistas fuertes conocidos y tradicionales otro por ejemplo es este Stanley Druckenmiller acaba de declarar que si ve potencial como un activo para resguardar valor a bitcoin y prácticamente declaró que él tiene bitcoin que tiene más oro que bitcoin pero que lentamente aunque él sea un dinosaurio se ha animado a entrar y aceptar que bitcoin es un activo que es muy interesante que puede atraer a muchas personas y que puede resguardar valor que cada año que pasa cada año que bitcoin vive eso genera más confianza y se estabiliza mucho más bitcoin entonces él tiene mucho más oro que bitcoin pero cree que si la apuesta del oro funciona la de bitcoin va a funcionar mucho mejor porque es un activo mucho más y líquido y es mucho más fácil adquirir etcétera entonces tiene mucho más potencial definitivamente bitcoin entonces creo que esto puede ser importante porque le está dando confianza a otros inversionistas que estas personas estén entrando las personas están empezando a entrar creo que estamos en esta fase donde apenas están empezando a entrar los inversionistas institucionales entonces es temprano todavía definitivamente no es el mejor momento no es el piso y nunca prácticamente vas a poder alcanzar el piso exacto pero creo que todavía es muy temprano todavía no estamos en la fase donde todo el público está metiéndole hasta tu abuelita le está metiendo y todos están emocionados siendo dinero todavía no llegamos a esos niveles de euforia pero pronto yo creo que se va a acelerar más y más la bola de nieve ahora otra cosa para que tengan una perspectiva de lo temprano que están en bitcoin la capitalización del mercado de bitcoin es alrededor de 300 billones de dólares con una b y si lo comparamos con compañías de tecnología las más grandes chequen la capitalización de la acción de apple son dos trillones de dólares con t dos trillones bitcoin solamente es 300 billones con una b entonces estamos muy muy temprano esto solamente es una compañía esta es otra por ejemplo amazon amazon tiene una capitalización de 1.5 trillones de dólares con una t entonces amigos definitivamente estamos temprano ahora algo que nos debería emocionar es que paypal ya está adoptando bitcoin paypal tiene alrededor de 350 millones de usuarios activos y acaba de activar la función de comprar criptomonedas almacenar y vender a todos sus usuarios elegibles de eeuu y aumentó el límite de compra semanal a 20 mil dólares entonces han tenido muy buena respuesta tres veces la demanda que ellos esperaban y ya activaron para todas las personas elegibles de eeuu la compra de criptomonedas así se ve un poco la aplicación entonces básicamente está exponiendo a criptomonedas a miles y millones de personas y pueden comprar ellos bitcoin ethereum bitcoin cash y litecoin lástima estas dos amigos pero bueno bitcoin ethereum de lujo y claramente que es la de hasta arriba y la que más gente la conoce es la mejor posicionada por nombre y por eso muchas estafas usan el nombre bitcoin porque ya está en la cabeza de muchas personas puedes comprar creo desde un dólar entonces la entrada es muy baja y todos los bitcoins todos los ethereum que estén comprados en paypal están respaldados realmente por estos activos entonces eso es muy bueno claramente que no es súper descentralizado no es como para cyberpunks pero es un avance es una forma de llegar a una capitalización de trillones para bitcoin entonces pueden comprar pueden almacenar y pueden vender les explica que puede ser volátil y que pueden empezar a su paso y pueden empezar desde un dólar entonces es muy buena entrada a todos esos usuarios como les digo son 350 millones en total que la expansión internacional va a venir en 2021 pero va a empezar supuestamente a inicios de 2021 entonces va a ser muy interesante ver eso un modelo muy famoso que se llama stock to flow también predice que estamos muy temprano ha estado correcto la mayoría del tiempo y básicamente esto mide la cantidad que está circulando en este momento contra la producción nueva de bitcoins entonces entre más tarde la producción de la circulación actual más el valor entonces este modelo indica que vamos a subir como mínimo aproximadamente a 100 mil dólares para 2021 2022 entonces no se sorprendan puede suceder muy rápido pueden entrar trillones de dólares a bitcoin en cuestión de días y bitcoin se podría ir parabólico por eso yo siempre les digo amigos no se esperen para comprar sino que compren y esperen no estén esperando la oportunidad mágica porque nunca les va a llegar prácticamente y se van a quedar afuera apuesten a largo plazo no solamente estén apostando sino entiendan la tecnología entiendan a dónde va y luego les va a dar tranquilidad de estar esperando 1 2 3 o más años a recibir retornos interesantes no estamos hablando de recibir retornos para comprar una cena sino que retornos que te puedan cambiar realmente la vida una casa un coche no sé empezar tu negocio tengan en cuenta que también es una forma de un fondo de retiro muchas personas lo ven como eso también es una forma de diversificar tiene mucho potencial los de wall street ya lo están viendo ya vieron lo pequeño que es la capitalización comparado a las compañías más grandes de tecnología y esto puede acaparar mucho más porque también cubre el mercado del oro vamos a ver qué sucede se está poniendo interesante la cosa vean lo temprano que estamos en unos años 2026 2030 vamos a estar probablemente en millones de dólares si todo va correcto algunos inversionistas como rey dalio no todavía confían mucho en bitcoin yo digo que no lo entienden algunas cosas que dicen se ven que no ni siquiera lo han usado entonces no puedes comentar de algo hasta que realmente lo uses y lo entiendas un poco más yo digo esa es mi opinión personal bueno amigos eso es todo por hoy recuerden si quieren comprar criptomonedas desde cualquier país prácticamente de muchas maneras de formas de pago pueden utilizar packs full hay exchanges depende de tu país depende de tu situación te puede convenir otro exchange o también te puede convenir packs full porque packs full puedes comprar de miles de maneras amigos 350 maneras western union oxxo paypal también desde aplicaciones de pagos como advan cash amazon cash etc hay miles de formas tarjetas de regalo entonces échenle un ojo no solamente si quieren comprar pero también si quieren vender ustedes y hay gente que realmente necesita comprar aquí porque no hay exchanges en sus países les puede funcionar bastante bien y bueno si también quieren participar en la super liga que es un concurso básicamente de transacciones y afiliados pueden participar aquí les voy a dejar el link a packs full y a la super liga en la descripción y bueno aquí se pueden unir dependiendo su país y hay pocos entonces creo que hay oportunidad entonces bueno amigos nos vemos la próxima recuerden que es temprano recuerden que tengan paciencia y nos vemos en la luna